La candidata a jefa de gobierno por la coalición por la Ciudad de México al Frente, Alejandra Barrales, rechazó estar en tercer lugar de la intención de voto. Esto durante una reunión con estudiantes de la Ibero, en donde también participaron los otros seis candidatos al gobierno de la capital. Se están durmiendo para traerles a Miquel. Si se están durmiendo, se los traigo para que despierten y ya después hablamos. Por su parte, el abanderado del PRI, Miquel Arreola, respondió a las preguntas hechas por los estudiantes, entre ellas sobre diversidad sexual, aborto y uso recreativo de la marihuana. ¡Amo a Miquel y quiero que ganes! ¡Amos! ¡Miquel y quiero que ganes! ¡Miquel y quiero que ganes! Primero, yo quiero que ganes de manera tajante, que no soy ningún intolerante y no soy ningún homofóbico. Eso yo lo he sostenido. Por su parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, también fue cuestionada por los estudiantes. Los temas que abordaron fueron el colegio Rapsamen, el cual colapsó durante el terremoto del pasado 19 de septiembre, y la inclusión a su campaña del exmandatario capitalino Marcelo Ebrard. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.